Yo trabajo para la Fundación Osvaldo Loro Moreira, soy optómetra y estamos haciendo una campaña en conjunto con el gobierno provincial de Manaví para la captación de pacientes adultos mayores para los que tengan necesidad de algún tipo de cirugía de catarata. Y obviamente hacemos una atención también al resto de la comunidad, los que necesiten de pronto un lente de lectura o atención optométrica, de la cual yo me encargo, y de las derivaciones. Es un trabajo muy loable, el cual se está realizando a través de las instituciones o coordinando con varias instituciones para poder ayudar a la comunidad, que en este caso las personas que están más necesitadas puedan tener acceso a un servicio de salud que de pronto no tienen muy cerca, por decirlo acá, porque dentro de las comunidades no hay este tipo de atenciones. Básicamente es una valoración del estado visual de las personas. Siempre tratamos de captar pacientes adultos mayores, pero también lo que sea la comunidad para brindarle a las personas que necesiten, que tengan problemas mayores como de catarata, asterigio, un tipo de cirugía que eso se coordina con el consejo provincial y con la alcaldía. Y también las personas que necesiten lentes, tipos de lecturas que se los pueden adquirir acá o se los da, y también lentes de otro tipo, dependiendo la situación individual de cada paciente. Críticos no, pero sí hay bastantes pacientes que sí necesitan ser derivados a la ciudad de Puerto Viejo, a nuestra institución, para su respectiva atención, ya con el especialista del caso. Realmente, simplemente cuidarnos, simplemente el sol, este tipo de nuevas situaciones que está poniendo el viento en esta parte que es costanera, que siempre sabe afectar más. Y de ahí simplemente es cuidarse, nada más.